Bueno, prácticamente en la recta final de esta emisión de las seis a las ocho, estamos de vuelta y bueno, usted ha podido observar los titulares, las noticias de lo que ha acontecido en estas primeras horas para hoy quince de enero. Hablábamos de un incidente armado, de un ataque armado en contra de un bus de las rutas quichelenses, esto en la cuarenta y una calle, se dice que es entre octava y décima avenida de la zona ocho. Así es, Heidi, una vez más estas rutas se están viendo afectadas, ya mencionábamos de personaría que era trasladada directamente al hospital Roosevelt, pero va a tener toda la información que es lo que está pasando a esta hora cuando son las siete de la mañana con treinta y nueve minutos. El periodista Alfredo Mendoza con nosotros desde este lugar. Alfredo, muy buenos días, una vez más te saludamos. Adelante. Así es, compañeros, gracias y buenos días de nueva cuenta, buenos días también para usted que sigue en sintonía de este noticiero. En efecto, tenemos información importante, esta vez se origina desde la zona ocho de la ciudad de Guatemala, nos hemos trasladado precisamente para la cuarenta y una calle entre once y décima avenida. Y es que precisamente en este punto se suscita. Ustedes pueden observar la escena, ya se encuentra acordonada y pues resguardada por oficiales de la Policía Nacional Civil, quienes están a la expectativa de investigadores del Ministerio Público para que puedan dilucidar qué fue lo que pasó. Bueno, quiero describirles un poco respecto a esta escena y es que hemos tenido la oportunidad de platicar con algunas personas que estaban presentes en el lugar, pero que por temor a represalias ocultan su identidad. Ellos nos indican que acá, precisamente en ese punto, se encontraba parqueado uno de los buses que van con destino hacia el departamento de Quiché. Posteriormente, se escucharon pues algunas detonaciones de arma de fuego y pues hemos caminado por este lugar, nos hemos dado cuenta nosotros que se encuentra algún tipo de rastro de sangre, también algunas gasas utilizadas por los oficiales de bomberos municipales, quienes de inmediato asistieron a esta persona que se encontraba en estado agónico y lo trasladaron a la unidad de emergencia del Hospital Roosevelt. Hasta el momento, Policía Nacional Civil se encuentra pues realizando la investigación, están en las afueras del hospital dilucidando si esta persona pues era ayudante de esta unidad de transporte o pues era un pasajero o simplemente pues era una persona que caminaba por el lugar. El ataque se dio a un costado del bus, el bus se encontraba precisamente en este punto, así que pues muchas personas no pudieron observar qué fue lo que pasó, sin embargo, si escucharon las detonaciones, es una pues un extremo que tendrá que determinar los investigadores del Ministerio Público respecto a esta situación. Este reporte que tenemos hasta el momento, compañero, les indico que la persona que fue atacada en ese punto se encuentra en estado agónico. Es la información que tengo hasta el momento, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenos días.